por YouTube, empezó a salir el sonido de YouTube, así que el retomo de la presentación nos va a acompañar en este tercer webinar de AOM, Patricia Juárez Camacho, que es investigadora titular en el Departamento de Innovación Biomédica en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, del CICESE de México. Patricia realizó su maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM y su entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Indiana en el área de cáncer y metástasis óseas. Su grupo de investigación se enfoca en el estudio de dos líneas principales, el estudio y tratamiento de la metástasis óseas y el mecanismo y estudio de agentes moduladores de la regeneración ósea. Su enfoque es a nivel preclínico y utiliza técnicas de vanguardia que influyen estudios moleculares, celulares, in vivo y nanotecnología para resolver preguntas básicas y modelar el tratamiento de las enfermedades. Patricia, un gusto tenerte. Pasamos a la próxima. Simplemente recordarles a toda la audiencia que esto va a estar transmitido en el canal de YouTube, como pueden ver allí, en el canal AOM Argentina. Va a estar transmitido en vivo y va a quedar allí para que lo puedan ver a posteriori. Así que bueno, Patricia, bienvenida. Un gusto tenerte en nuestros webinars de la Asociación de Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Realmente un placer enorme acompañarlos desde México, de México para Argentina. Realmente muy emocionada y muchas gracias por la invitación a los organizadores, particularmente a Lucas. Resulta que, ¿qué les puedo contar? Conocí a Lucas hace bastantes años, realmente cuando estaba durante mi postdoc en la Universidad de Indiana. Él también llegó a hacer una estancia también a la Universidad de Indiana y desde ahí nos conocimos. Y como dicen, las piedras rodando se encuentran porque años después nos volvimos a encontrar ya en una manera más profesional. De hecho, les tengo una foto. El año pasado justamente coincidimos en el ASBMR. En el ASBMR también conocí a María Belén por primera vez y estuvimos como parte de, hemos sido nombrados embajadores del programa de ASBMR con mucho honor. Somos los latinos, si se dan cuenta, los representantes latinos y pues con muchísima honra, ¿no? Entonces realmente pues yo estoy encantada hoy de poderles contar acerca de nuestra investigación. Y bueno, pues después de la introducción, saben que trabajo en Ensenada, en Ensenada, Baja California, México. Y bueno, pues yo trabajo en un centro que se llama CISESE. CISESE es un centro CONACYT. CONACYT es el equivalente a CONICET que ustedes tienen en Argentina. Este centro está localizado aquí. Aquí está Ensenada, aquí está México. Estamos en el norte. Estamos muy cerca de San Diego, de la frontera. Estamos más o menos como a una hora y media de Estados Unidos. Entonces pues tiene sus bondades el estar tan alto en la región de México porque pues tenemos, podemos tener bastante colaboración con el extranjero, ¿no? Bueno, también por otro lado tiene sus ventajas como todo porque pues estamos muy lejos del centro del país. Pero bueno, afortunadamente ahora con las redes sociales ya nadie está lejos. Y bueno, pues miren, aquí les juro que en esta flechita aquí está nuestro centro de investigación. Y tenemos una vista bastante bonita. En CISESE es un centro de investigación principalmente, pero también tenemos diferentes posgrados. Tenemos 19, 18 posgrados más uno externo. Y bueno, pues hay diversas áreas en este. Lucas ya me presentó y les contó cuál es el interés de nuestro laboratorio. Y lo que yo les puedo contar es que desde hace muchos años, o sea, mi interés está en el área de cáncer y hueso completamente. Principalmente estudiando inhibidores de TGP beta, que es un factor importante para el establecimiento y progresión de la metástasis. Y bueno, en el transcurso de los años esta línea ha ido creciendo y también se va expandiendo, ¿no? Este, hoy, el día de hoy les voy a hablar acerca del trabajo que tenemos como inhibidores de TGP beta. También les voy a contar un poquito cómo es que esta investigación nos llevó a trabajar también más cercanamente a hueso. Y cómo también comenzamos a usar nanotecnología para poder abordar la investigación. Ustedes saben, como médicos, que los humores primarios tienen esta propiedad de que algunas de estas células cancerosas van a poder diseminarse en los diferentes órganos. En la diseminación que tienen a diferentes órganos como órganos principales, el hueso es uno de los órganos favoritos y principales para diseminarse. Esta diapositiva me gusta mucho porque pues todos hemos escuchado la historia, ¿no? La historia de Paget, de la hipótesis de la semilla y de la tierra. O sea, ¿por qué el hueso? Porque en el hueso se encuentran nutrientes y un microambiente específico que le gustan mucho las células cancerosas y lo simulan a una semilla y a la tierra fértil, ¿no? Entonces, donde las células cancerosas son las semillas, donde el hueso es la tierra fértil, en donde pueden crecer, adaptarse y seguir proliferando. Esta afinidad que tienen las células cancerosas por el hueso es muy importante, ya que los cánceres más, perdón, los cánceres más frecuentes en las mujeres y en los hombres, como es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, los pacientes en un estado avanzado, aquellos en un 80% van a presentar metástasis en sus huesos. Las manifestaciones que podemos encontrar dentro de la metástasis óseas son eventos relacionados al esqueleto. Las células cancerosas, aquí hay un PET scan en donde podemos ver cómo las células cancerosas, hacen prácticamente hoyos, pueden ver el alojamiento en el esqueleto en los diversos sitios. Y lo que podemos ver es que en los pacientes se va a tener hipercalcemia, va a producir mucho dolor, van a producir fracturas. Muchas de estas células cancerosas se alojan en la espina dorsal, entonces al momento de que la comprimen también originan parálisis. Y bueno, pues sabemos que la metástasis al hueso es incurable y definitivamente contribuye a la mortalidad de los pacientes con cáncer. En la metástasis ósea se tienen de dos tipos. Esta metástasis puede ser osteolítica. Esa osteólisis viene a partir de la destrucción del hueso y está mediada por los osteoclastos. O puede ser también osteoblástica, las cuales es mediada por los osteoblastos y se refiere a una formación de hueso anormal. En los pacientes, por lo general, se encuentran ambos tipos de metástasis, una mezcla. Nosotros en el laboratorio hemos sido capaces de poder simular esta enfermedad en animales de laboratorio. Nosotros lo simulamos en ratón. Aquí les muestro una histología en donde pueden ver un hueso normal, de un ratón, hueso normal. Aquí vemos cómo se encuentra. Y un hueso, cuando nosotros le producimos la metástasis ósea, pueden ver cómo la médula ósea ha sido completamente destruido el hueso y la médula ha sido reemplazada por el tumor. Entonces, esto que podemos hacer en el laboratorio es bastante útil porque nos permite, además de poder hacer estudios in vitro, poderlo simular en vivo y de esta manera hacer nuestra contribución a nivel preclínico. Para que se establezca la metástasis ósea, depende de una interacción que se va a dar entre las células cancerosas y las células óseas. Aquí simulo lo que ocurre cuando las células cancerosas llegan a los huesos. En ese momento, yo les decía acerca de que encuentran el microambiente adecuado donde se pueden desarrollar. Además, las células cancerosas van a tener la capacidad de producir factores osteolíticos y factores osteoblásticos. Estos factores lo que van a hacer es que van a actuar directamente en las células óseas. Por ejemplo, aquí, los factores osteolíticos actúan en los osteoclastos y esos osteoclastos se activan y empiezan a resolver el hueso. En el hueso, es un almacén de factores de crecimiento y en el momento que se hace esta resorción, se liberan estos factores de crecimiento que a su vez le sirvan a las células cancerosas a que sigan creciendo. De esta manera, se empieza a establecer un círculo vicioso en la metástasis ósea. Uno de los factores que realmente es clave en este tipo de regulación y hay mucha literatura que soporta estos datos, es el factor de crecimiento y transformación. El factor de crecimiento y transformación es uno de los factores que principalmente se almacenan los huesos y es liberado en este proceso, en este ciclo vicioso. Es común encontrar en los pacientes que tienen metástasis óseas niveles sensuarios muy elevados de este tipo de citocina. El factor de crecimiento y transformación funciona a través de una vía de señalización. Lo que ocurre es que el factor de manera soluble, para que se active, tiene que unirse a dos receptores, el receptor 2 y el receptor número 1. Estos receptores son activados cuando se unen ligando hacia ellos y se activan por fosforilación. Una vez que son activos, interactúan con proteínas intracelulares, las proteínas SMATs. Esas proteínas SMATs son fosforiladas a su vez, forman un complejo con SMAT4 y de esa manera se translocan al núcleo. En el núcleo es importante porque entonces ellas van a poder activar o inactivar genes que son relevantes y controlados por TGP-beta para el establecimiento de la metástasis ósea, en este caso. Esta es la vía clásica y la vía más frecuente, pero sin embargo también se ha visto que TGP-beta puede señalizar a través de otras vías como MAP-quinazas, por ejemplo. Hay inhibidores naturales de este tipo de vía. Entonces, por ejemplo, la proteína SMAT7, proteína SMAT7 es un inhibidor, bloquea este tipo de activación y entonces pues inhibe la vía. Otro tipo de estrategias que se han utilizado para tratar de controlar los niveles de TGP-beta son a nivel del ligando, o sea, por ejemplo, con anticuerpos o con antisentidos impiden que este ligando, el TGP-beta, se una a sus receptores. También a este nivel, al nivel de los mensajeros, o sea, se han hecho knocking down de algunas de estas proteínas, inhibiendo de esta manera la señalización, o finalmente, como les comentaba, aumentando los inhibidores naturales del TGP-beta. Partiendo de esto que se sabía, entonces nosotros comenzamos a pensar en cuál sería la manera, el abordaje que tendríamos para poder tratar terapéuticamente a la metástasis ósea. Y lo que decidimos fue tratar de irnos directamente a inhibir a un factor específico de la señalización, en este caso TGP-beta, y estuvimos buscando en la literatura por aquellas moléculas que pudieran servirnos como un agente terapéutico. Una de esas moléculas es una molécula que se llama alofuginona, es un derivado de un alcaloide y estaba reportado que podía aumentar los niveles del mensajero de SMAT7 y la proteína y de esta manera inhibir la señalización de TGP-beta. Esta alofuginona, les digo que es un alcaloide, es un derivado de un alcaloide. En estudios in vitro se había comprobado que podía modular a la vía de señalización de TGP-beta. Además, directamente se le habían atribuido efectos antiangiogénicos y antiproliferativos. Y bueno, lo más importante es que la alofuginona completó los estudios de la fase 2, de clinical trials fase 2. Lo que quiere decir es que podría estar más cercano a tener un producto en la clínica. Y bueno, pues les voy a comentar acerca de los estudios in vitro y después los in vivo que nosotros estuvimos realizando. Entre los estudios in vitro utilizamos células de cáncer de mama, aquí lo pueden ver, y células de cáncer de próstata. Lo que hacemos es que las tratamos con diferentes concentraciones de la alofuginona y estas células fueron transfectadas con un promotor de TGP-beta. Lo que queríamos ver es si a nivel transcripcional podían activar a TGP-beta y qué era lo que le estaba haciendo la alofuginona. Entonces, ustedes pueden ver aquí que cuando no hay tratamiento, la activación de TGP-beta pues está al 100 y sin embargo, cuando hay diferentes concentraciones de la alofuginona, pues va disminuyendo significativamente tanto en células de cáncer de mama como en células de cáncer de próstata. Después de ahí, nosotros quisimos probar si había efecto a nivel de proteína y a nivel de proteína lo que hicimos es tratar las células, poner las alofuginona lisarlas y cuantificar sus proteínas por Western Blood. Lo que podemos ver aquí en la izquierda podemos ver a las células de cáncer de mama cuando están en presencia de TGP-beta al estudiar los mensajeros, recuerdan, en la vía de señalización se activan los mensajeros intracelulares, las proteínas SMACs. Podemos ver que en presencia de TGP-beta que está aquí están activadas. En cambio, cuando ponemos la alofuginona en presencia de TGP-beta también disminuye esta proteína, disminuye tanto en células de cáncer de mama como en células de cáncer de próstata. Entonces, a nivel transcripcional del promotor, la alofuginona inhibe la señalización de TGP-beta a nivel de proteínas también lo demostramos y uno de los ensayos que hicimos también fue medir aquellos genes importantes para el establecimiento de la metástasis regulados por TGP-beta. En este caso, elegimos estudiar el PTHRP, CXCR4 y CTGF. Los tres participan en procesos específicos para que estas células puedan llegar al hueso, unirse y crecer ahí. Entonces, podemos ver tanto en células de cáncer de mama en el panel de arriba como en células de cáncer de próstata abajo, que en presencia de TGP-beta estos genes se ven activados en todos estos genes. Sin embargo, cuando ponemos el tratamiento de TGP-beta en presencia de la alofuginona, podemos ver cómo completamente se cae la señal. Entonces, no solamente regula mensajeros intracelulares, también regula genes regulados por TGP-beta para el establecimiento de la metástasis. Con estos datos in vitro, estábamos listos entonces para irnos y hacer estudios en vivo para ver cuál era el efecto. Para realizar los estudios en vivo, nosotros utilizamos un modelo murino de metástasis ósea. En este tipo de modelo, lo que nosotros hacemos es que inyectamos vía intracardíaca células cancerosas. Esas son células cancerosas de mama, de próstata, pero hay diferentes células cancerosas que podemos inocular. Es un modelo que tarda cuatro semanas. En cuatro semanas, estas células a la primera semana ya empiezan a depositarse en los huesos y empiezan a crecer las metástasis. Seguimos la progresión de la metástasis ósea por radiografía, o sea, pueden ver aquí los hoyos que hacen estas células cancerosas en los huesos. Y al final del experimento, lo que hacemos es hacer secciones y hacemos histología y hacemos una tensión regular de H&Y y podemos ver y cuantificar la extensión de las áreas tumorales. Entonces, este es nuestro modelo en vivo y lo que hicimos fue, en un modelo preventivo, empezamos a administrar la lofuginona como tratamiento en dos diferentes dosis, uno y cinco microgramos por día. Esta administración se dio dos días antes de que se inocularan las células cancerosas y se continuó diariamente durante todo el experimento. Es importante que les diga que estos, los datos que les voy a presentar hoy son de un tratamiento preventivo, pero también realizamos terapéutico. Terapéutico, hacemos exactamente el mismo esquema, pero comenzamos los tratamientos una vez que ya identificamos que las células tumorales están creciendo en los huesos. Eso es aproximadamente a la semana y media. Entonces, ustedes pueden imaginarse y seguro ya se lo están preguntando qué tan eficientes son uno con respecto al otro. Lo que les puedo contestar es que ambos son eficientes, pero obviamente siempre es mucho más eficiente aquel tratamiento que se da en un setting preventivo que uno terapéutico, pero ambos son buenos. Y bueno, entonces aquí les muestro los datos. Los datos es, aquí podemos comparar imágenes representativas de animales que fueron tratados con un control, o sea, solución salina. Aquí pueden ver claramente las imágenes, o sea, de los hoyos negros que representan las células cancerosas donde ya no hay hueso. También podemos ver a las diferentes dosis de alofuginona, los animales tratados con uno o con cinco. Tenemos también imágenes representativas de la histología en donde podemos ver las áreas tumorales. Yo me voy a referir a la cuantificación. En la cuantificación podemos ver que ambas dosis, tanto la dosis de uno como la dosis de cinco microgramos, disminuyeron las lesiones osteolíticas en estos animales y las disminuyeron significativamente respecto al control. También podemos ver como al momento de cuantificar las áreas tumorales fueron reducidas en ambos casos y si nosotros contamos los osteoclastos que están en estas áreas tumorales, o sea, coexistiendo cerca de las áreas tumorales, podemos ver que también los osteoclastos fueron reducidos. Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, estos datos, cuando nosotros tuvimos estos datos estábamos súper contentos porque realmente es lo que uno busca, o sea, lo que uno busca es que el agente terapéutico que tú estás probando te dé resultados como estos, o sea, que pueda disminuir significativamente el establecimiento de la metástasis ósea. Y también les digo que nosotros lo habíamos hecho experimentos también en un setting terapéutico y obteníamos resultados positivos. Sin embargo, todo tiene un pero, y les voy a decir lo que pasaba. Habíamos observado durante la investigación que los animales parecía que no ganaban peso, o sea, los animales que estaban tratados con esta terapia y que disminuía su metástasis ósea no aumentaban de peso, de hecho, parecía como que perdían peso. Entonces, eso nos llevó a pensar que quizás esta droga fuera muy buena para la disminución de metástasis ósea, pero estuviera siendo algo en los huesos. y justo por eso comencé a trabajar un poquito más con hueso. Entonces, lo que nosotros hicimos para poder probar si esta droga, la alofoginona, tenía algún efecto en un hueso normal, fue tomar ratones desnudos. Estos ratones no tienen cáncer, o sea, ratones normales, lo que nosotros les llamamos normales. Pusimos las mismas dosis, uno y cinco microgramos, y los dividimos entre hembras y machos también. Entonces, ambos se comportaron bastante similar, y esto fue después del análisis lo que obtuvimos. Nosotros estuvimos estudiando el efecto de la alofoginona en la densidad mineral ósea por DEXA, y aquí ustedes pueden ver cómo en el esqueleto, en el cuerpo, en el esqueleto total, en el cuerpo total, la dosis de cinco microgramos fue la que en el transcurso de las semanas comenzó a disminuir la densidad mineral ósea, esta. Además, también, cuando estuvimos haciendo los estudios en el fémur, en la espina y en la tibia, en todos ellos, o sea, la dosis alta fue, disminuyó significativamente la densidad mineral ósea. Además, también, los datos hicimos microCT, y en los datos de la tomografía computalizada, observamos datos similares. Lo que vimos es que el volumen de hueso trabecular fue disminuido significativamente, principalmente en las hembras. También, el número de trabécula se disminuyó en la dosis alta. El espacio trabecular del hueso aumentó en los animales tratados con dosis alta de alofuginona y la densidad, la conectividad de la densidad disminuyó en esto. Además de esto, también tuvimos la oportunidad de medir la velocidad de la formación ósea y la mineralización. Lo que hicimos fue inyectar calceína en estos animales y cuantificar las áreas de formación de nuevo hueso. Y también aquí fue consistente, la alofuginona disminuyó significativamente en la alta dosis ambas. Entonces, por un lado, pues, teníamos una molécula bastante buena que inhibía TGF-beta y además, pues, podría ser un muy buen anticancerígeno para disminuir la metástasis ósea. Sin embargo, por otro lado, pues, vemos claramente por los datos que afecta a los huesos. Entonces, es algo así como lo bueno y lo malo de este tipo de investigación. Nada es perfecto, pero lo que decidimos hacer en ese momento fue, ¿y qué tal que lo combinamos? ¿Qué tal si lo que hacemos es, si esta molécula está teniendo problemas porque está afectando la densidad mineral ósea? Entonces, ¿qué tal si empezamos a usar bifosfonatos y vemos qué es lo que ocurre? Nosotros recordamos que los bifosfonatos es la molécula, ahora sí, la molécula estrella para poder inhibir la remodelación ósea y entonces lo que hicimos nosotros fue hacer grupos nuevamente, repetimos nuestro experimento, pero ahora, o sea, animales tratados con la alofuginona, animales tratados con ácido soledrónico fue lo que utilizamos para, utilizamos soledronato para este tipo de experimento y animales que tenían ambos, o sea, tanto la alofuginona como el ácido soledrónico y lo que podemos ver cuando medimos su volumen del hueso, o sea, podemos ver que efectivamente, o sea, fue mucho más eficiente, o sea, previno completamente la pérdida del hueso, tanto en necesidad mineral ósea que no tengo el dato en este momento, pero la BBTV también la recuperó completo cuando se caía con la alofuginona sola y con el tratamiento combinado se recuperaba completamente. Bastante bien. En ese momento nosotros el siguiente paso que decidimos hacer es volver al modelo de cáncer porque pues nuestro interés pues estaba enfocado más hacia cáncer y recuerdan que en cuanto a los bifosfonatos pues van varios trabajos en donde nos han dicho acerca de que el bifosfonato per se es un buen tratamiento para la metástasis ósea tiene diferentes efectos tiene efectos indirectos en donde por ejemplo inhibe la resorción del hueso a liberar también porque previene la liberación de los factores estos de crecimiento que están en la matriz ósea y también tiene efectos directos completamente como es inducir la apoptosis la muerte de estas células cancerosas disminuir su proliferación o inhibir también su capacidad invasiva o migratoria además del angiogénesis entonces teniendo esto en cuenta lo que hicimos fue regresarnos nuevamente al modelo en vivo al modelo con cáncer y en este caso tener un grupo de más o sea repetir exactamente igual el experimento con solución salina con alofuginona con ácido soledrónico pero ahora en una combinación de ambas con alofuginona y ácido soledrónico se produjo el cáncer en los animales la metastasis ósea y luego estuvimos evaluando y aquí podemos ver los resultados en amarillo podemos ver los animales que fueron tratados con solución salina y abajo podemos ver como cualquiera de los tratamientos tanto alofuginona como ácido soledrónico disminuyeron las áreas osteolíticas significativamente pero lo más importante fue que la combinación de ambas fue mucho más eficiente entonces es algo inesperado porque en realidad nuestros estudios estaban enfocados únicamente en TGF-beta y mediado únicamente por alofuginona pero pues por esta historia que les cuento terminamos combinando los tratamientos y viendo que eran todavía más eficientes entonces bueno pues esta es parte de la historia que les quiero contar hoy y lo que aprendimos de esto fue que no hay un solo tratamiento como siempre o sea ustedes como médicos lo saben muchísimo mejor que yo pero muchas veces es tan interesante verlo experimentalmente y sobre todo que aprendimos que tú puedes tener propiedades tratar de imaginarte el inhibir una molécula específica un target therapy completamente pero sin embargo al momento que haces esto muchas veces puedes tener muchos efectos secundarios indeseados entonces desde esa etapa una de las cosas que nosotros queríamos empezar a hacer era tratar de caminar hacia no únicamente estar estudiando nuevos tratamientos y tratar de caracterizarlos sino también aquellos que tenemos por ejemplo este tipo de moléculas hay otras moléculas que hemos investigado en el laboratorio su efecto lo que nosotros queremos es también tratar de caminar hacerlas más específicos entonces hacerlos más específicos aprendimos también que combinar las terapias o sea efectivamente es mucho más eficiente que las terapias solas también depende de cuál claro pero al menos las que nosotros estudiamos o sea realmente fue una diferencia enorme cuando estuvo cuando estuvo combinado y entonces al momento que les cuento que estamos buscando tratar de hacerlos mucho más específicos es ahí cuando empezamos a trabajar con nanoterapia bueno nanotecnología entonces en nanotecnología resulta que en Ensenada en CISESE donde nosotros trabajamos el centro hermano el que está abajito de nosotros es el centro de nanotecnología entonces en el centro de nanotecnología y nosotros interesados en hacer tener mucho más especificidad bueno pues fue una fue una colaboración que surgió inmediatamente para comenzar a hacer este tipo de cosas entonces lo que nosotros hacemos es tratar de utilizar las bondades de las nanomoléculas son muy pequeñitas y por su tamaño nanométrico o sea per se ya tienen características específicas que puede uno aprovechar para el tratamiento de tumores en este caso por ejemplo se retienen muy bien se acumulan directamente en los tumores son permeables a los vasos sanguíneos además de esto pues se pueden modificar este tipo de moléculas para hacerlas más específicas entonces en nuestro trabajo lo que nosotros comenzamos a hacer es estudiar elegimos trabajar con materiales luminescentes esos materiales luminescentes provienen de tierras raras en la tabla periódica recuerdan que está la parte de todas las tierras raras pues muchas de ellas son luminescentes entonces elegimos trabajar con óxido de gadolinio una mezcla de óxido de gadolinio con europio y bueno pues nuestra primera idea fue tratar de probar que nosotros en nuestras manos podía funcionar que este material luminescente pudiéramos dirigirlo específicamente a las células cancerosas dejarlos ahí y estudiar cómo cómo es su distribución y farmacocinética entonces para hacer esto lo que hicimos fue tomar el material esta es la representación de la nanomolécula y lo que hicimos fue recubrirla o funcionalizarla con ácido fólico el ácido fólico lo elegimos porque muchas de las moléculas de perdón de las células cancerosas son ricas en receptores de ácido fólico y esta era la manera en que nosotros pensábamos que podríamos hacerlo mucho más eficiente el dirigirlas hacia allá y que se quedaran ahí aparte de eso bueno pues estuvimos trabajando con moléculas sin recubrimiento lo primero que hicimos fue sintetizar estas moléculas y después de esto pues se se caracterizan sus propiedades físico-químicas se caracteriza que efectivamente tengan los compuestos que debe de tener que sean luminescentes que tengan una forma adecuada para su distribución aparte de eso este es un histograma en donde pueden ver los tamaños de moléculas que estuvimos trabajando en promedio la mayoría estuvo entre 50-60 el pico es 55 fueron moléculas de 55 nanómetros y después lo que hicimos fue el diseño de que tratar de demostrar su efectividad tanto in vitro como en vivo entonces in vitro lo que nos interesaba saber era si era tóxico para las células y además si estas nanomoléculas podían internalizarse en las células y aparte en vivo o sea no únicamente que se pudieran internalizar sino su distribución a los diferentes tejidos y lo más importante si podían llegar a los tumores entonces para esta primera parte lo que hicimos fue estuvimos trabajando con dos líneas celulares ambas cancerosas estas son células que tienen pocos receptores de folatos recuerden que estos receptores van a hacer que se peguen estas nanomoléculas y células de 47D que son altas en receptores folatos entonces esperábamos que hubiera mayor acumulación en estas células en cuanto a los experimentos en vivo lo que hicimos fue bueno pues realmente fue caracterizar muchas cosas pero de entrada la dosis estuvimos caracterizando con diferentes dosis diferentes vías de administración y al final lo que mejor funcionó fue una administración intravenosa de las nanopartículas y generalmente salían de la circulación a partir de las dos horas de dos a ocho horas se quedan en circulación y después salen entonces aquí les muestro los resultados in vitro en los resultados in vitro podemos ver que estas nanomoléculas que se ven en rojo a partir de las dos horas podemos ver que ya se encuentran internalizadas ya se encuentran adentro de las células cancerosas y bueno como les decía cuando nosotros cuantificamos vemos en la cuantificación en las células que tienen altos folatos pues hay una acumulación mucho mayor de estas nanomoléculas también les puedo decir que resultó por haciendo diferentes dosis respuesta de 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 las nanomoléculas concentraciones concentraciones bastante elevadas de nanomoléculas no fueron no fueron relativamente tóxicas para las células un 80% de sobrevivencia quiere decir que únicamente el 20% se quedaba pendiente después de ahí estos son los resultados de su distribución en diferentes tejidos en vivo entonces podemos ver por ejemplo aquí que en el riñón estos puntitos representan a las nanomoléculas podemos ver que hay muchos más en riñón pocas en pulmón pocas en hígado y también en vaso en riñón de algún modo lo esperábamos pues porque es ahí donde se clarean las moléculas después de aquí lo que hicimos fue hacer histología también de los tumores y ver si en los tumores se estaba acumulando que era lo más importante para nosotros y después de que la inyectábamos por vientre venosa podía llegar a los tumores la respuesta es que sí o sea podemos ver cómo se acumulan mucho más en estos tumores y esto es dependiente de nanomoléculas que han sido funcionalizadas con ácido fólico a diferencia de aquellas que no tienen ácido fólico esto es interesante porque pues por lo general escuchamos que tienen propiedades y que per se van a funcionar y sí o sea si llegan a los tumores pero es mucho menos eficiente su acumulación después de ahí lo que hicimos fue tratar de hacer una combinación de bueno no combinación sino que tomamos esos tumores y los pasamos por la tomografía computalizada entonces al momento de que estuvimos haciendo el análisis de los tumores entonces pueden ver una imagen en donde todos los puntitos representan las nanomoléculas y nuevamente podemos ver cómo es mucho más intenso y más específico en aquellas células en aquellas nanomoléculas que están funcionalizadas comparadas a las que no o sea pueden ver que llegan pero realmente es muy pobre como se ve también en las otras líneas y bueno pues esto es lo que yo les quería mostrar de nuestro trabajo en esta ocasión entonces les puedo contar que hoy les he hablado de diferentes maneras en metástasis ósea de hacer target therapy la primera es elegir elegir moléculas que son claves para el establecimiento y progresión de la metástasis en este caso nosotros elegimos TGF-beta lo que nosotros hacemos es tratar de estudiar agentes que disminuyan la vía de esta señalización en este caso les mostré los datos con alofuginona que disminuyeron la señalización del TGF-beta sin embargo altas dosis de esta de esta de esta molécula reducían afectaban al hueso porque reducían su densidad mineral ósea el hueso trabecular y la velocidad de la formación sin embargo esto lo resolvimos haciendo un tratamiento combinado con ácido soledrónico y además también aparte de resolver los efectos en el hueso normales también nos dimos cuenta que un tratamiento combinado al menos para metástasis ósea es mucho más eficiente que cada tratamiento solo esto es importante pues para para ustedes para el futuro diseño también de los esquemas de tratamientos en los pacientes y bueno pues finalmente que al momento de que nosotros en este momento únicamente les mostré datos acerca de estudios en el laboratorio con nanopartículas en un setting de detección ósea únicamente haciendo la prueba de concepto de que estas nanomoléculas perdón luminiscentes se pueden funcionalizar para hacerlas mucho más eficientes para llegar a las células tumorales entonces efectivamente logramos verlas se acumulen mejor en los tumores y bueno a lo que vamos en un futuro y lo que hemos estado trabajando ahora es utilizar estas nanomoléculas pero ahora en un setting de tratamiento ósea ya cargarlas con algunas de las moléculas terapéuticas para poder hacer mucho más eficiente el tratamiento y bueno pues esto es todo lo que quería presentarles hoy este es nuestro grupo de trabajo en Ensenada trabajo en el departamento de innovación biomédica y junto con el doctor Pierre-Rick Fournier formamos el grupo de cáncer y hueso entonces estamos aquí desde hace seis años y bastante contentos y bueno mucho más contentos ahora de estar más unidos con nuestros colegas de la MON de Argentina muchas gracias Bueno muchísimas gracias Patricia un gusto tenerte con nosotros quería aclarar que para quien quiera participar y hacer una pregunta pueden usar la función de levantar la mano en la barra inferior les aparece un botón que dice participantes apretando allí les aparece la funcionalidad de levantar la mano y entonces bueno yo le puedo ir dando la palabra a cada uno de ustedes también pueden hacer algunas preguntas a través del chat y nosotros se las trasladamos tenemos una primer pregunta acá en el chat que me está escuchando bien Patricia ¿sí? Sí Sobre alofuginona disminuye la fosforilación de SMA2 y 3 pero no su expresión sería la pregunta y si conoce el mecanismo por el cual alofuginona afecta al hueso trabecular normal Sí dos preguntas prácticamente nosotros estudiamos la fosforilación de la proteína pero no estudiamos los mensajeros de SMA2 y 3 en la primera en la primera pregunta sin embargo lo que sabemos es que los mensajeros de SMA2 y 3 son modulados por la expresión de TGP beta entonces lo que estamos asumiendo es que alofuginona al momento de estar inhibiendo la expresión de TGP beta a su vez indirectamente está inhibiendo también los mensajeros y correspondientemente pues la expresión o sea la expresión de la proteína esa es la respuesta a la primera pregunta la segunda pregunta pues es la del millón ¿no? o sea ¿qué es lo que hace la alofuginona? ¿por qué? ¿por qué realmente les está está disminuyendo la densidad mineral ósea? esos estudios van más allá después de ver esto nosotros empezamos a estudiar el efecto de alofuginona en otras moléculas por ejemplo en moléculas reguladores de formación de hueso como BMPs las proteínas morfogenéticas del hueso y efectivamente o sea alofuginona no únicamente disminuye a TGP beta sino también disminuye a BMPs entonces pues sí o sea creemos que va por ahí no hemos tenido oportunidad de estudiar si alguna otra vía de señalización está involucrada pero lo que sí sabemos es que disminuye BMPs Bien te hago otra pregunta mía en este caso mientras esperamos alguna otra el modelo me pareció muy interesante lo que sí ustedes hacen es una inyección intracardíaca de las células cancerígenas la pregunta es en qué otros órganos se afecta o aparece metástasis obviamente ustedes están estudiando una zona particular pero es generalizada o sea ¿cómo es el modelo completo? Sí gracias por la pregunta la verdad es que es un modelo bastante bonito y depende mucho del tipo de célula de célula cancerosa que tú estás poniendo para producir la metástasis ósea en este caso por ejemplo nosotros trabajamos con células de cáncer de mama y cáncer de próstata en este en este caso en particular estas células principalmente tienen un tropismo muy grande para el hueso únicamente se quedan ahí o sea aparte de los huesos de las piernas o sea de las piernas también puedes encontrarlos en los huesos de los brazos y también en la espina en la espina dorsal sin embargo es bien interesante porque en otras líneas celulares tienen la particularidad de poder seguir a otros lados les voy a poner otro ejemplo tenemos estudios con células de melanoma entonces hacemos melanoma por metástasis dependiendo dependiente de melanoma en las células de melanoma es exactamente el mismo modelo se hace la inyección intracardíaca pero estas células no únicamente se van a hueso sino tienen la propiedad de que también pueden metastatizar a cerebro y en el modelo murino lo puedes ver entonces hay otros estudios son más son más viejos o sea son del 2012 por eso no se los mostré el día de hoy pero son estudios que yo realicé durante mi postdoctorado y justamente o sea estuvimos evaluando qué era lo que pasaba tanto en los huesos como en el cerebro entonces es bastante interesante es bastante útil también les puedo decir que es un modelo difícil o sea la verdad es que se ve bastante simple pero pero no es tan obvio el poder crear el recrear la metástasis o sea bueno justo hay una hay un par de preguntas antes pero hay una pregunta justo que coincide con lo que estábamos mencionando recién pregunta si los modelos tumorales de cáncer de mama utilizado expresan distintos tipos de receptores y se observaron diferencias entre ellas me parece que bueno si es que entiendo bien la pregunta es si si nosotros utilizamos células cancerosas de mama o de cáncer o sea de próstata pues son modelos diferentes aunque sea el mismo modelo o sea de metástasis ósea pues son líneas líneas celulares diferentes cáncer de mama cáncer de próstata o en este caso que estaba hablando de melanoma eso es bastante interesante porque lo que es interesante es ver que independiente del modelo se preservan los mismos receptores y se activan las mismas vías entonces esto nos ha permitido el poder o sea por ejemplo con mis datos o sea el poder evaluar una molécula y poderla cambiar de setting y vemos que vemos cosas similares al menos en este tipo de cáncer pero quiero contarles quiero contarles que recientemente hemos estado haciendo estudios con una línea de neuroblastoma porque neuroblastoma también metastatiza los huesos entonces cuando comenzamos los estudios teniendo experiencia ya en melanoma en próstata en mama nosotros esperamos que se iba a comportar muy similar que íbamos a encontrar los mismos receptores las mismas vías de amenización activadas lo interesante fue que no o sea que melanoma perdón neuroblastoma a pesar de que tiene la manifestación que se va a la manifestación que la puedes ver como metástasis en los huesos o sea a pesar de que ves lesiones bastante similares no está mediada igual que en los otros modelos porque ahí nosotros por ejemplo la vida del TGF beta no era primordial como nosotros la hemos visto en otros modelos entonces mi respuesta sería de que a veces pensamos que todo es muy similar y no o sea tanto como en los pacientes o sea también depende de algún modo si vale la pena estar haciendo este tipo de evaluaciones independientemente de los modelos porque si realmente cada día vemos más que todo todo camina hacia algo tratamientos personalizados sin quererlo bueno gracias Adriana había una pregunta de la doctora Adriana Duzo te activé el micrófono para que se la hagas directamente ah sí muy linda la charla muchísimas gracias por tu contribución me preguntaba si cuando vos comentabas que la dosis más alta provoca una una bueno la pérdida de densidad ósea cuáles son las lesiones que tiene este compuesto en otros órganos ¿no? el riñón por ejemplo o sea otras alteraciones que puedan evitar la utilización porque a mí me parecía importante con los hallazgos de ustedes que en personas que que tienen cáncer de mama mucho se pudiera dar esta esta droga muchísimo antes de que se produjeran las metástasis pero además de la pérdida de masa ósea que la puedes controlar con los bifofonatos que pasaría con otros órganos ¿no? ¿cómo se afectan si lo han estudiado? este muchas gracias por la pregunta doctora este fíjese que en los estudios que hicimos nosotros únicamente vimos a nivel macroscópico o sea los animales al momento de que pues se sacrifican entonces no presentaban ninguna normalidad visual o sea que uno dijera bueno está habiendo una infección o algo muchas veces le puedo contar que hay algunas algunas moléculas que se administran a los ratones e inmediatamente uno se da cuenta que hay algo mal porque por ejemplo el vaso está súper hinchado o sea está habiendo una respuesta inflamatoria o una respuesta inmune muy severa en los animales nosotros no observamos esto con con mis animales ¿no? en estos estudios entonces de hecho esto fue únicamente una observación una observación porque pues como rutina de laboratorio cuando hacemos los experimentos nosotros llevamos un registro del peso de los animales cada semana cada semana entonces de pronto nos dimos cuenta que los animales pues estaban delgaditos o sea se quedaban flaquitos se pueden imaginar que cuando hice estos estudios pues de pronto se rellena un poquito de mí ya tienes un anticancerígeno que pues también te hace adelgazar entonces sería algo bastante bueno ¿no? bastante bueno pero bueno pues no no iba por ahí lo que le puedo decir es nosotros demostramos con nuestros estudios o sea que sí que la densidad mineral o sea sí se ve afectada pero sin embargo si ustedes ven los datos no es dramático o sea nosotros lo que vimos no es no es una manera dramática que digamos que no definitivamente no se debería de ocupar o sea bueno no quiero regresar a la gráfica pero quizás cuando mucho podríamos decir que es un 40% lo que se está disminuyendo simplemente nosotros continuamos estudios y decidimos hacer este tratamiento combinado porque pues nadie quiere tener una molécula que tenga un efecto secundario ¿no? Ahora de la factibilidad de podérsela dar terapéuticamente a pacientes es total ¿no? Y creo que de ahí también depende o sea recordemos que fue una dosis más alta la que realmente tuvo efecto en la densidad mineral ósea pero dosis más bajas que fueron también eficientes como anticancerígeno o sea los animales no presentaron nada ¿no? En inmunología pues no vemos a grandes rasgos obviamente pues este tipo de estudios pues son preliminares son preclínicos o sea la posibilidad de que alguien más tome esta molécula y la continúe llevando a la clínica pues se tendrían que hacer otro tipo de estudios ya en pacientes ¿no? Gracias la doctora Joselina Pozo que tenía una consulta Bueno la perdimos un cachito Gabriela o la doctora Luisa Plantalech también tenían una consulta Bueno ¿y qué tal? Excelente la presentación Patricia quería hacerte una pregunta ustedes estudiaron el alofuginol en metástasis óseas de cáncer de mama y otros cánceres ¿verdad? ¿Tienen experiencia de haber estudiado en otro tipo de metástasis esta misma droga de cáncer de mama por ejemplo en hígado en pulmón en cerebro si tiene el mismo efecto o si tiene que estar esta medicación es útil solamente para las metástasis óseas porque hay alguna vinculación entre el TGFB y que es muy rico el hueso en TGFB y bueno por eso te preguntaba si había algún otro tipo de experiencia Gracias gracias por la pregunta nosotros bueno lo que les mostré el día de hoy fueron estudios únicamente en cáncer de mama y próstata sin embargo o sea previos estudios de laboratorio se hicieron en melanoma y también lo que pasa es que cuando uno trabaja en un laboratorio de metástasis ósea pues siempre nos vamos a los huesos entonces per se o sea no ha sido probado únicamente en tumores primarios otro tipo de tumores o sea lo que le puedo decir es que comentaba hace unos momentos que hemos visto que fue eficiente también para reducir metástasis al cerebro entonces digamos que metástasis al cerebro o sea lo ha reducido metástasis en los huesos se ha reducido y aparte también hoy no mostrar los datos pero si los hemos hecho y lo pueden ver en la publicación tiene efecto también en la reducción del tumor primario o sea hacemos experimentos en donde se hacen tumores ortotópicos en los animales de cáncer de mama y tal cual un efecto directo si disminuye el tumor y esto es quizás no necesariamente esté relacionado completamente a TGF-beta porque si vieron o sea y por lo que les he comentado un poquito es esta droga tiene diferentes acciones entonces no únicamente está mediada por TGF-beta porque tiene efectos directos muy posiblemente los efectos antiangiogénicos que ya se le atribuían antes posiblemente están actuando ahí entonces esto todavía da un poquito más para estudios muchas gracias es muy linda gracias Gabriela acá estoy hola Patricia muchas gracias por tu charla no mi pregunta estaba escrita y yo solo quería me preguntaba esto que decías que los animales estaban más flaquitos y me preguntaban si ustedes habían visto algo en adipogénesis no pero eso sería genial ahora vemos eso es realmente lo que lo que me asombra o sea y ustedes han sido testigos estando en el área de hueso o sea en estos años he visto como antes nosotros veíamos que le hacía la droga al hueso y ahora todo es al revés o sea como el hueso está interaccionando con diferentes sistemas alrededor entonces que el hueso con el músculo que el hueso y ahora el sistema adiposo entonces es súper interesante la verdad es que las posibilidades de que tenga que ver algo con este tipo de células también es muy grande pero pues no hemos continuado los estudios todavía les puedo contar algo y sí me gustaría compartirlo este tipo de droga también se sabe que disminuye una vía que se llama starvation pathway entonces es este tipo de vías que cuando que cuando el organismo sensa que no tiene alimento entonces empieza se empieza a activar entonces este tipo de molécula también ha sido correlacionada con este tipo de vías entonces al haber este tipo de correlación seguramente debe de tener algo en sistema adiposo también pero bueno pues tenemos todavía muchos años para poder continuar con estos experimentos y avanzar hacia otros más otra línea más para que hablas sí muchas gracias gracias hola patricia excelente charla soy rodolfo gelman bueno lo que quería preguntarte es lo siguiente me parece que por algo fujinonas no sé si entendís bien se producía un desacoplamiento entre baja formación y una alta resolución ósea que eso era parte del mecanismo por el cual llevaba a una menor masa ósea cuando combinaron con ácido soledrónico se redujo en forma potente la resolución entonces pero a largo plazo podría ser que llevara también a una menor formación ósea que ya estaba baja si no entendí mal podría ser que entre esto y el efecto antiangiogénico propio va con un hueso que esté adinámico pueda producir complicaciones óseas de otro tipo pues no lo sé esa es la respuesta la verdad es que eso eso es algo de lo bonito de venir a este tipo de foros porque ustedes yo soy la preclínica ustedes son los médicos reales y tú ya te estás yendo al después ósea en realidad nosotros no hemos no hemos llevado nuestros estudios mucho más allá para ver si esto podría ser una complicación en determinado momento lo único que puedo decir es que en los experimentos que generalmente uno tiene en los animales que obviamente pues nunca se puede comparar tanto el tiempo de vida animal como el tiempo de vida de un paciente ósea es bastante diferente pero al menos en el periodo de tiempo que los animales estuvieron en observación en el periodo de tiempo donde se realizan los experimentos nosotros no vimos otro daño secundario al contrario ósea vimos vimos algo bastante positivo y en ese momento por ejemplo lo que pensábamos ósea es que en realidad y la manera en que lo publicamos ósea el hecho de que tengamos una nueva droga como anti cáncer metastático es algo excelente pero algo que también es bastante importante es el poder tener una opción terapéutica para poder combinar con el ácido soledrónico ósea muchos de los efectos secundarios de los bifosfonatos es acerca de pues la osteonecrosis de la mandíbula mucha gente se queja de eso o no es no está prescrito para algunos de este tipo de pacientes o por ejemplo aquellos que tienen daño renal entonces tener una opción tener una opción con una molécula que al combinarla te permita utilizar dosis más bajas de ambos ósea tanto de ácido soledrónico podría ser de algún modo una ventaja ahora si en un futuro eso puede ocasionar algún daño secundario aún no lo sabemos tendríamos que estudiar mucho más tiempo muchas gracias muy excelente gracias seguimos con Adriana que tiene que ver con la respuesta de recién Gabriela por favor sí Patricia mira quisiera preguntarte si se han si se han fijado qué impacto tendría la droga sola o en combinación con el ácido soledrónico sobre los niveles de calcio vos hablaste de hipercalcemia y de aumentos en el PTH related peptide han analizado esos cambios que podrían tener efectos secundarios también importantes a largo plazo este desafortunadamente no doctora pero me encantaría es algo así como este trabajo lo publicamos en este momento queríamos migrar y tratar de continuar los estudios pero es es algo que me gusta mucho me gusta mucho yo lo tomo como sugerencia en realidad para empezar a mirarlo hacia allá porque en realidad nosotros generalmente estamos midiendo genes o las proteínas y no nos fijamos tanto en este tipo de factores que son súper importantes o sea la hipercalcemia es de lo que más ves en el paciente entonces me gustaría mucho caminar más nuestra investigación a que vaya más de la mano de algún modo o sea lo que ustedes pueden ver en pacientes estoy convencida de que es muy importante para nosotros como investigadores básicos o sea acercarnos mucho más a ustedes para hacer investigación más apegada más realista que no se quede únicamente en vías de señalización sino que pueda también aportar este tipo de respuestas como la que usted me pregunta sí no aclararte que yo no soy investigadora clínica perdón no lo sabía pero es lo primero que pienso pero era un poco la extrapolación a nivel sistémico como para la aplicación transnacional sí justamente me encantaría bueno perdón era Graciela y no Gabriela así que le damos la palabra quisiera saber cuánto tiempo dura la inhibición de alofuginona sobre TG-beta y de alofuginona con ácido soledrónico híjole me están poniendo me están poniendo en empezar la respuesta es que no lo sabemos o sea lo que puedo decir es el modelo el modelo que nosotros tenemos es un mes es un mes y una semana porque después de esto cuando tú produces metástasis ósea en los animales entonces empiezan a tener todas las manifestaciones de que vemos en los pacientes principalmente empieza a haber parálisis en esos animalitos y aparte también no pueden respirar muy bien en los pulmones entonces por humanidad y por protocolos éticos ya no se pueden mantener a los animales mucho más entonces no sabría decir por cuánto tiempo o sea dura esa inhibición lo que sí puedo decir es que nuestros pues nosotros nuestras mediciones son durante el tratamiento y son específicamente al final o sea por ejemplo todo cuando ya estás midiendo al final del tratamiento entonces digamos que se mantiene la inhibición durante este mes pero no podría decir por cuánto tiempo más porque el experimento tiene que terminar por protocolos de ética muchas gracias pero les quiero contar algo bien interesante que no me lo preguntaron pero la verdad es que sí me gustaría compartirlo resulta que dentro de las moléculas que nosotros hemos estado caracterizando como inhibidores una de ellas fue la proteína SMAT7 o sea recuerdan que SMAT7 es un inhibidor natural de esta vía de señalización y resulta que a mí me tocó hacer los experimentos justamente cuando estaba haciendo los experimentos de alofuginona una de las preguntas era ¿y esta molécula qué tan eficiente es su efecto comparados con otros con otros inhibidores por ejemplo anticuerpos de TGP-beta en moléculas peptídicas que ya se tienen que se han hecho para esto y la SMAT7 entonces cuando yo realicé toda esa serie de experimentos resulta que hago el experimento comienzo a hacer los tratamientos y como les digo un mes una semana y yo tenía que parar mi experimento porque ya esos animalitos ya no podrían continuar sin embargo hubo unos animales que ellos no estaban enfermos sino simplemente después de la inoculación inicial siguieron y siguieron y siguieron y esos animales los pude mantener como por unos dos o tres meses de hecho el experimento se decidió interrumpirlo porque pues ya era demasiado tiempo y los animales no estaban enfermos justamente esos animales habían recibido células cancerosas que sobreexpresaban a SMAT7 entonces en uno de los de las de las líneas de investigación en el laboratorio es con la proteína SMAT7 justamente por eso porque igual y este tipo de modelos son limitados para verlos también quizás tendríamos que llevarlo mucho más y por cuestiones éticas no podemos pero ahí hay algo o sea la este inhibidor de TGF-beta quizás en un futuro podría utilizarse mucho más a largo plazo Patricia para completar lo que dijiste de la alteración a nivel respiratorio que tienen los animales eso ustedes verificaron si son metástasis pulmonares también o cuál sería la causa sí, sí, sí justamente y ahora y ahora lo recuerdo porque alguien me preguntó antes si veíamos que se iba de metástasis ah pues fuiste tú Lucas porque me decías acerca de si veíamos metástasis en otros lugares perdón sí me olvidé de decirlo no lo ves siempre pero algunos de estos animales llegan a presentar llegan a presentar metástasis o tumorcitos en los pulmones pero también ahí hay que tener cuidado o sea algunos de ellos quizás sí sea que la célula llega y se centren y se quedan en los pulmones pero muchos otros podría obedecer a que cuando hacemos la inoculación o sea la inoculación no estuvo bien entonces no se produce en realidad la metástasis ósea sino lo que estás haciendo es inyectar células directamente a los pulmones es truculenta la inyección y a veces en la aguja se pasa entonces sí te puedo decir que cuando hacemos este tipo de experimentos pues son son grupos grandes o sea son grupos de 10 15 animales bueno que para mí son grandes y de esos o sea al menos un 80% un 70-80% te va a tener metástasis ósea ese resto te queda entonces de todos modos se sigue y algunos de ellos pues de algún modo hasta tú sabes que tienen hasta que los analizas entonces podría ser que también pero sí o sea en pocas palabras algunos de ellos las células cancerosas sí se pueden quedar en los pulmones y cuando los abres a los animales ves las metástasis o sea ves los cúmulos de células cancerosas muy bien localizadas y ya que estamos con el modelo te he pegado otra pregunta referida a eso ¿has visto alguna vez o has intentado hacer el modelo de inyección intratibial para generar la metástasis ósea? sí sí de hecho o sea en el laboratorio pues ahora sí aprendimos a hacer de todo o sea nuestra preferencia es intracardíaco porque pues es un modelo de un mes un mes y una semana el de intratibial dura mucho más entonces no es no es nuestro modelo de excelencia pero también lo hacemos también dependiendo qué es lo que queramos probar porque por ejemplo en la intratibial pues generalmente es para cuando buscamos un tumor directamente una inoculación completamente en la en el fémur ¿no? pero pero cuando queremos algo que simule más a una metástasis pues nos vamos por el otro modelo también hay otros modelos que tenemos por ejemplo en donde se inoculan en células de melanoma por ejemplo hay alguna línea celular que hace espontáneamente metástasis a otros tejidos no la no la trabajamos mucho pero pues podría ser conveniente no la trabajamos mucho porque la eficiencia de que haga metástasis a los huesos es muy baja entonces no nos conviene mucho bien le traslado la pregunta a la doctora Duzo y después le damos la palabra a la doctora Plantalech la doctora Duzo pregunta si piensa en incorporar SMAT7 a las nanopartículas por favor no digan mi siguiente proyecto sí tenemos un proyecto actualmente o sea yo me quedé enamorada de todo esto me quedé enamorada de los efectos que viene SMAT7 lo que más me encantaría es poder tener investigación que pueda de algún modo contribuir contribuirles a los médicos y a los pacientes sobre todo entonces en este momento sí tenemos un proyecto en el laboratorio que lo que estamos haciendo es producir SMAT7 y meterla a las nanopartículas y poderla llevar entonces ahí van los experimentos les puedo decir que con esta pandemia está mucho más difícil ¿verdad? pero ahí la llevamos ahí la llevamos aquí pueden ver en nuestra foto somos muy afortunados tenemos muchos muchachos que quieren venir a trabajar con nosotros no creen que tenemos a todos ellos esta foto es así de una graduación y todos los exalumnos también se vinieron con nosotros pero la verdad es que son bien entusiastas y nos dan su confianza entonces poquito a poquito vamos también les puedo decir que cuando estaba en Estados Unidos era mucho más fácil hacer la investigación mucho más recurso todo era mucho más rápido ahora como investigadora independiente en México no ha sido súper rápido pero pues llevamos seis años estamos trabajando fuerte y vamos contentos vamos bien y pues poco a poco ¿no? ¿Lisa? Sí la pregunta que quería hacer es este la siguiente como médica uno se pregunta ¿cómo seleccionan ustedes las partículas? ¿por qué se dirigieron a esa partícula? ¿cuál fue el criterio que utilizan ustedes para decir bueno voy a presentar este proyecto me entusiasmo con este proyecto con esta partícula? ¿cuáles son los criterios? ¿cómo seleccionan ustedes las moléculas para investigar? Muchas gracias doctora por la pregunta sí yo también me preguntaba exactamente lo mismo cuando comencé a trabajar con las nanomoléculas porque o sea cuando nosotros vemos la literatura hay de todo o sea hay nanopartículas hechas de diferentes de diferentes materiales de diferentes tamaños entonces a mí se me decía complejo o sea el pensar en cuál entonces lo que he aprendido es esto lo que he aprendido es mucho depende de qué es lo que estés buscando en este momento en particular nosotros estábamos buscando una nanomolécula que nos permitiera visualizarla porque lo que yo quería era poder comparar o sea el proyecto que se sometió aquí en Conacyt o sea era el poder comparar si estas si primero si esas nanomoléculas podían ir a las células cancerosas para poderlas comparar con aquellas que no estaban recubiertas porque estas les pusimos ácido fólico necesitaba verlas entonces también pues tiene uno que ser creativo de este lado y yo supongo que ustedes también allá o sea cuando no tienes toda la infraestructura que podrías tener en otros lugares pues debe uno de pensar cómo poder resolverlo en este caso en particular pues para mí lo obvio era que si la nanomolécula si el material per se es luminescente ya vamos de gane hay otras formas por ejemplo podríamos haber de hecho al principio pensábamos hacer este mismo proyecto pero con nanopartículas de origen viral o sea utilizando csmb que es un virus de una planta entonces pensábamos hacerlo así pero sin embargo no se dio en ese momento no funcionó de la manera en que esperábamos entonces ahí lo que pensábamos era meterle GFP o sea una molécula fluorescente para poderla seguir no pudimos hacerlo por ahí por el momento pero entonces decidimos irnos tal cual o sea en lugar de estar metiéndole algo utilizar completamente la nanomolécula que per se ya era luminescente entonces ese fue el criterio que nosotros seguimos ahora por ejemplo cuáles son los criterios que uno debe tomar en cuenta para esto le decía que depende qué es lo que uno quiera en este caso por ejemplo es importante que los materiales que se utilicen sean del tipo que no se agregan entre ellos y es algo que tuvimos que pagar el tipo de nanopartículas que nosotros utilizamos son metálicas o sea y el problema es que cuando las estás trabajando se aglomeran entre ellas entonces no pudimos meter en los animales altas dosis porque pues el solo la entrada al torrente sanguíneo de grumos prácticamente pues podía matar al animal entonces fue una caracterización muy fina en ver cuáles eran las dosis adecuadas también verlas comparadas era la primera vez que trabajábamos con nanopartículas entonces tampoco fue de lo más obvio hay algunos materiales que se aglomeran menos que otros pero todo el mundo tiene ese tipo de problemas otra cosa que es importante es la forma y eso parece un poco pues que uno no lo pensaría pero si las si las nanomoléculas son esféricas es mucho más fácil que ellas puedan pasar a través de otros lugares que si son estrelladas o que si son amorfas entonces eso también hay que tomar en cuenta luego el tamaño este muchas veces el método de síntesis que uno utiliza en estas nanopartículas depende también porque si si están nanopartículas al final muy grandes entonces ya no son nanomoléculas y entonces se atoran ya no tienen esa particularidad de poder viajar entonces en conclusión pues depende mucho de lo que uno ande buscando pero nuevamente vuelvo a lo mismo o sea parece esas herramientas son muy buenas es muy bueno tenerlas pero definitivamente tenemos que caracterizarlas tenemos que estandarizarlas y nuevamente o sea pensar en ese tipo de tratamiento más personalizado porque no hay de otra o sea hay que sacarle lo mejor a la técnica pero no es tan obvio de entrada muchas gracias y felicitaciones por todo el entusiasmo el trabajo excelente y el entusiasmo que desborda realmente felicitaciones bueno Patricia creo que no tenemos más preguntas bueno un gusto tenerte aunque sea y volver a verte a la distancia muchas gracias a todos los participantes desde ya nos volveremos a ver en tres semanas con un webinar a cargo de la doctora Ana María Galich así que bueno muchas gracias a todos y yo también quiero agradecerles la verdad disfruté muchísimo la plática y sobre todo la sección de preguntas en verdad les agradezco mucho y espero la próxima visitarlos en Argentina y seguirles contando un poquito más y ustedes están invitadísimos a venir a México cuando ustedes gusten ya tienen mis datos y con muchísimo gusto los atendemos aquí bueno muchísimas gracias hasta luego y gracias nuevamente